Bueno, principalmente aquí tenemos una camioneta realmente preciosa, hermosa dentro del segmento E. La plataforma de este vehículo como tal es un monocasco, la cual está montada sobre sistema de suspensión McPherson adelante y sistema independiente hacia la parte de atrás con multi enlaces o multi apoyos. Encontramos un vehículo del segmento E que compite principalmente contra Ford Explorer. Tenemos al Docks Durango, si mal no estoy también compite directamente contra el Chevy Traverse, el nuevo Subaru Accent, Kia Telluride también está aquí dentro de este segmento tan particular. Bueno, realmente competencia tiene por todas partes también el Honda Pilot, segmento E, tamaño medio, casi full sight. Son aproximadamente 5 metros 55 milímetros de longitud, sin embargo aquí abajo les va a aparecer a ustedes las dimensiones. En cuanto al tema de diseño, arrancando desde la utilidad del producto, tenemos como les dije una camioneta bastante grande, de 5 metros 55 si mal no estoy, distancia entre ejes y demás bastantes óptimas, 3 metros 3.10 y una capacidad en baúl de 810 litros. Ahora bien, en cuanto al tema de diseño o contorno de diseño como expresión corporal, preciosa igualmente con el lenguaje característico diseño codo, con una posición bastante madura y bastante especial dentro de la familia y esta característica en el CX-9 bastante resaltante. Bueno, obviamente el logo Mazda, cámara, tenemos cámaras laterales también, ya que esta es la versión tope de gama, sistemas de paserruedas, contornos para que este vehículo sea un tipo de crossover o un vehículo versátil, tanto para la ciudad como fuera de la misma, obviamente no se le puede exigir mucho para el tema 4x4. Ok, el diseño aquí en la parte de atrás, pues obviamente es preciosa, muy parecido a lo que es Mazda CX-5, Miata de hecho también, este sistema de luces redondeadas, obviamente Miata es invertida, CX-9, All Wheel Dry, Sommer Auto, gracias Sommer Auto por prestarnos este vehículo, spoiler para alejar el viento lo máximo posible, este vínculo, y bueno, características muy especiales directamente proporcionales a la versión Signature, también contamos con sensores activos, cámara de retroceso, logo de Mazda y la tecnología de Sky Active. Ok señores, su motor es sumamente especial dentro del segmento y categoría 2.5 litros, 4 cilindros con tecnología Sky Active G y turbo de presión dinámica. 225 caballos, dependiendo la gasolina con la cual refacciones, 87 octanos y 91, 93 octanos, 250 caballos de potencia a las 5.600 revoluciones, 310 libras-pie de torque y 420 Nm par de torque a las bajísimas 2.500 revoluciones, acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades con sistema de tracción a la rueda G Vectoring Plus, un sistema dinámico de conducción realmente interesante con sistema de tracción All Wheel Drive. A nosotros nos ha rendido aproximadamente 30 kilómetros por cada galón y hemos tenido conducciones tanto en la ciudad como fuera de la misma, consumo mixto. En cuanto a nivel de infoentretenimiento, conectividad e interfaz multimedia, tenemos una pantalla TFT full color de 10.25 pulgadas, el cuadro de instrumentos es también 100% digital, una pantalla central de 9 pulgadas a los costados, botones o sistema de sensores analógicos. Tenemos múltiples puertos USB, como esta versión de aquí es la tope de gama versión Signature, tenemos cuero tipo napa realmente excepcional y también contamos con madera real a los costados. ¿Qué más les cuento? Tenemos sistema de aire acondicionado a través de microperforados y calefacción en los asientos de adelante y hacia la parte de atrás también tenemos microperforados pero no cuenta con calefacción o aire acondicionado. Todo el interior está caracterizado por un lenguaje de diseño bastante especial, muy funcional en cuanto a la ergonomía de cada uno de los ocupantes para que vayan de forma bastante cómoda. Los materiales interiores realmente me parece que son bastante excepcionales para el segmento y categoría. Está muy por encima que toda su competencia, similando un interior de un vehículo realmente de carácter premium.